¡Robaremos el traje de Goku en GTA V! ¡Tendremos que infiltrarnos en su casa sin que nos descubra! ¡Vaya día más aburrido! ¿Qué podría hacer hoy? ¡Ey! ¡Me está llamando Freezer! ¿Qué pasa, tío? ¡Goku ha vuelto a la ciudad! ¡Te ayudaré a robar su traje para que tenga sus poderes! ¡Creo que no estaría nada mal tener el traje de Goku! ¡Vamos a recoger a Freezer que, si no me equivoco, tiene que estar por aquí cerca! ¡Quítate, tío! ¡Freezer! ¡Has perdido mucho, cara de rata! ¡Tú como siempre tan amable! ¡Venga, anda, entra al vehículo! ¡No conozco dónde está su casa, pero vamos a investigar por la ciudad! ¡Vale, tío! Pero por lo menos tendrás alguna pista, supongo. ¿Sabes de qué color es su coche? ¡Sí! ¡Del color naranja! ¿Qué te esperabas? ¿Que fuera rosa o qué? ¡Yo qué sé, tío! ¿A mí qué me cuentas, Freezer? ¡Espera! ¡Allá hay un coche naranja! ¡Lo hemos encontrado! ¡Dentro se encuentra Goku! ¡Parece que se está yendo, Freezer! ¡Hay que darle prisa y seguirle con mucho cuidadito! ¡Que no se dé cuenta de que le estamos siguiendo! ¡Después de media hora comprando comida! ¡Por fin ha parado el vehículo! ¡Sin duda, tío! ¡Esta tiene que ser su casa! ¡Oye, no dejéis que entre en casa nadie! ¡Entendido! ¡Cerrá todas las puertas! ¡Que esté muy protegido! ¡Ojo! ¡Ha entrado dentro! ¡Pero cómo vamos a hacer para entrar, tío! ¡Tiene bastante seguridad, así que sinceramente no se me ocurre absolutamente nada! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargo de los de la puerta! ¡Pero a partir de ahí es todo tuyo! ¡Vale, tío! ¡Lo veo de locos! ¡Venga, encárgate de ellos! ¡Estoy viendo frente a mis ojos dos monos patéticos! ¡Voy a acabar con vosotros! ¡¿Qué has dicho de mi cara?! ¡Vamos a darle una paliza a este alien amorfo! ¡¿Qué me habéis dicho?! ¡Voy a daros una paliza! ¡Quitaos de mi vista, monos! ¡Mi plan va a ser un éxito! ¡Ese idiota de Franklin le va a robar el traje a Goku! ¡Y gracias a ello me desharé de él! ¡Bía libre, date prisa! Lo bueno es que no han llamado a seguridad, pero la puerta está cerrada. ¡Y no creo que sea buena idea tocar estos pinchos! ¡Así que veamos! ¡Sigue encontrar una alternativa! ¡Podemos saltar por el lado! ¡Y esto es otra cosa! ¡Estamos dentro! ¡No han llamado a la policía! ¡Y cuidadito! ¡Porque a lo mejor encontramos más seguratas! ¡Date prisa! ¡Con cuidadito! ¡Franklin, no nos vayan a pillar! ¡Eso de ahí dentro tiene que ser el garaje! ¡Y este es el coche que llevaba! ¡Así que ha tenido que aparcarlo! ¡Pues creo que por ahora será mejor que investiguemos! ¿Qué es esta zona? ¡Una cancha de baloncesto! ¡Ostras! ¡No puede ser! ¡Pero si está Goku aquí jugando al baloncesto! ¡Creo que va siendo hora de que vaya a darme una ducha! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tengo que darme prisa y esconderme en un sitio! ¡Ven aquí, guarro! ¡Vete pa' tu casa! ¡Aquí dentro del garaje seguro que no me encuentra! ¡Y qué locura de coches! ¡No! ¡Un Fórmula 1! ¡Esto siempre ha sido mi sueño desde chiquitito! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Aunque no puedo perder más en tiempo! ¡Rápido, que Goku va a descubrirme! ¡Míralo! ¡Está entrando en casa! ¡Tenemos que seguirle! ¡Él ha entrado por la puerta! ¡Así que yo también voy a entrar! ¡Espero que no haya absolutamente nadie! ¡Que qué! ¡Pero cuánta seguridad tiene Goku en su casa! ¡Esto es una locura, tío! ¡Tengo que darle una paliza y seguir avanzando antes de que llame a seguridad! ¡Oh! ¡Eso ha dolido! ¡Eso ha dolido bastante! ¡Pero no me puedo venir abajo ahora! ¡Esto es un armario! ¡Pero no veo el traje de Goku por aquí! ¡Así que vamos a seguir buscando! ¡Esto de aquí tiene que ser la cocina! ¡No me puedo creer que Goku viva en una casa tan increíble! ¡Esta tele es siete veces más grande que la de mi casa! ¡Pero no ha venido eso! ¡Rápido! ¡Goku creo que ha ido a ducharse! ¡Así que tengo que encontrar las habitaciones, tío! ¡Pero es que esto es gigante! ¡No puede ser otra tele, tío! ¡Goku es millonario! ¡Seguro que las habitaciones tienen que estar en el piso de arriba! ¡Vamos! ¡No me equivoco! ¡Esto tiene que ser el cuarto de Goku! ¡Pero si esto es un estudio de música! ¡Claro! ¡Aquí es donde hacen los openings de Dragon Ball! ¿Y qué será esta puerta? ¿Un baño? ¡Pero aquí no está Goku! ¡Esto es demasiado pequeño! ¡Es que tiene un gimnasio dentro de casa! ¡Por eso está tan mamadísimo! ¡Aunque un segundo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Estoy escuchando pasos! ¡Míralo! ¡Chicos! ¡Voy a ducharme! ¡No me molestéis! ¡Que es mi momento de relax! ¡Claro, jefe! ¡No se preocupe! ¡Nosotros vigilaremos todo, tío! ¡No me queda otra alternativa! ¡Tengo que darles una paliza a estos tíos! ¡Rápido! ¡Goku se está duchando! ¡Seguro que con el agua! ¡Ahora mismo no está escuchando nada! ¡Así que tengo que ganarles! ¡Ahora sí! ¡Podemos entrar! ¡Tres, dos, uno! ¡Para adentro! ¡Este es el cuarto de Goku! ¡Y eso tiene que ser la ducha! ¡La, la, 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 la! ¡Pero no veo por aquí el traje! ¿Dónde estará? ¿Un vestidor? ¡Oh! ¡Lo hemos encontrado, chicos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos a ponérnoslo! ¡Sin duda, este traje es increíble! ¡Incluso me ha dado poderes! ¡No puede ser! ¡Creo que será mejor que nos demos prisa! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hey, mirad a ese tío! ¡Le ha robado el traje al señor Goku! ¡Creo que va siendo hora de que lo probemos! ¡Llevaos esta! ¡No puedo creer el poder que siento ahora mismo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Ya tengo mi traje que es lo que me interesa! ¡Así que me piro! ¡Oye tú! ¿Qué haces con el traje de mi padre? ¡Eso, eso! ¿Qué haces con el traje de Goku? Yo nada, nada, nada Lo he tomado prestado Me lo ha dejado Goku para que lo pruebe ¡Imposible! ¡Mi padre nunca dejaría su traje! ¡No me lo creo! ¡Me han pillado! ¡Así que no me queda otra! ¡Qué pelear contra los hijos de Goku! ¡Qué locura! ¡Esta gente está muy mamadísima! ¡Pero no he hecho todo esto para nada! ¡Hame, hame! ¿Qué os parece? ¡Como se entere Goku! ¡Como se entere Goku! ¡Me tengo que librar rápidamente de estos dos! ¡Tengo que utilizar para ello una técnica muy poderosa! ¡Final Flash! ¡Debajo del agua! ¡He podido derrotar al chico! ¡Aunque ahora me queda el grande! ¡Prepárate! ¡Big Man! ¡Ataque! ¡Pero quién ha robado mi traje! ¡Lo siento mucho! ¡Pero yo me voy de aquí! ¡He conseguido derrotar tanto a Gohan como a Gotenks! ¡Así que espero que por favor Goku no se entere! ¡O si no voy a tener que pelear contra él! ¡Tengo que tener cuidado! ¡¿Qué es eso?! ¡Vale! ¡Parece que sí me ha detectado Goku! ¡Tengo un problema bastante grande! ¡Y además míralo qué gracioso con su nuevo traje! ¡Lo siento tío! ¡Pero ahora tu traje de Goku es mío! ¡Voy a utilizar todas las técnicas que he adquirido para derrotarle! ¡Aunque es bastante fuerte! ¡Aun sin tener su traje original! ¡Está muy mamadísimo! ¡Mi plan está saliendo como esperaba! ¡Esos monos se están matando entre ellos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Esquiva todos los golpes! ¡No me vas a dar con ninguna de tus técnicas de Kik! ¡Y prueba esto! ¡Kamehame! ¡Acabemos con esto en un segundo! ¡Ultra Kamehameha! ¡Eso ha dolido muchísimo! ¡Y además se me ha roto hasta el traje tío! ¡Ya no tengo mis poderes! ¡Lo siento mucho Goku! ¡Lo siento! ¡Nunca más te volveré a robar un traje!